en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y siete y vamos con el comentario de la hidalga Kimberly Taveras ataca gracias hermano Elvin Castillo esto no es fácil pero mientras nosotros respiremos vamos a seguir de pie dando la batalla señores miren en el día de hoy yo quiero hablar de un tema muy importante que el otro día iba a tocar pero se me pasó además son diez minutos hay que aprovecharlo lo más que uno pueda y es sobre el tema de que ustedes saben que salió un informe de la OEA y no solamente ese informe habla de la situación en la que está Haití quienes patrocinan las bandas y tal sino que el canciller advirtió que hay cuatro investigaciones abiertas por varios departamentos de estado de eeuu sobre el proceso de producción de alimentos dominicanos ustedes saben que nos estamos abriendo camino hacia ese mercado de la exportación y también a mí me pareció curioso que la gente ciertamente duele lo que está pasando con el dengue porque sabemos que uno de los efectos del cambio climático que íbamos a tener esta gran situación con el dengue sobre todo después de una temporada de sequía como la que tuvimos y como la que tenemos en muchos sectores donde la gente acumula agua y obviamente en esa acumulación de agua pues se dan los criaderos del mosquito que es la principal causa del dengue y pero estamos llevando a cabo jornadas de fumigación nosotros mismos allá en nuestra demarcación hoy estamos iniciando a las nueve de la mañana una jornada de fumigación por toda la circuncrición y estamos combatiendo la pero yo creo que hay temas más importantes concernientes a la salud y a propósito que estamos tratando en el mes del cáncer las estadísticas si usted se pone a verlas y no voy a hablar de números porque la gente dice que de verdad a mira pero ellos viven hablando de los números y de los números no en esta ocasión no quiero hablar de números pero si quiero decir que a la población que busque las estadísticas de la gente que se ha muerto por paros cardíacos por temas cardiovasculares por cáncer por esto por aquello y esto más la investigación que está haciendo eeuu y que el canciller habló sobre eso que va a impactar las exportaciones de este país por el uso creo yo abusivo de los fertilizantes de los pesticidas de los herbicidas en este país un país que el 49 por ciento de sus tierras están hábil para producir para ser utilizadas en el agro es un país donde evidentemente se exportan muchas de estas sustancias con esos fines agrícolas 195 millones de dólares anuales y si ustedes ven la gran cantidad de sustancias que han sido prohibidas para el uso de estos fines ustedes se van a sorprender con lo que está pasando en el país en el uso abusivo con relación a estas sustancias en la producción agrícola yo les invito a leer un reglamento que tiene el ministerio de medio ambiente donde establece que las sanciones de no cumplir con este reglamento se van a hacer según oigan esto la ley número 311 del 24 de mayo de 1968 y yo quiero decir que si nos ponemos a ver las estadísticas de la cantidad de intoxicaciones que hay que hemos tenido en los últimos 10 15 años por el uso abusivo de los herbicidas de los pesticidas de los fertilizantes también que se están usando sin control en el país vamos a ver que esto debería preocuparnos más que el dengue que esto debería preocuparnos más que otras situaciones que se han mediatizado y está bien hay que ponerle atención hay que actuar y hay que actuarlo desde otro punto de vista porque como ya he dicho incansablemente desde este espacio el comité del cambio climático tiene que funcionar tienen que darle funciones y tienen que asignarle recursos para que pueda junto al estado dominicano articular políticas de prevención y de solución de estos problemas que se derivan del cambio climático como es el mosquito del dengue y que otros países están viviendo lo mismo pero que nosotros lo vamos a vivir más porque somos de los 10 países que van a ser más vulnerables frente al cambio climático y lo he dicho aquí innumerable cantidad de veces pero se hacen reuniones se hacen reuniones y no se tiene ese comité aislado como que es un adorno eso no es un adorno eso es algo serio pero nada volviendo a este tema yo quiero saber cuántas investigaciones abiertas porque en ese reglamento establece incluso la distancia a la que tiene que estar el almacenamiento de esta sustancia establece cómo se debe transportar cuál es el trato que debe dársele cuando hay derrame en qué cantidades debe usarse entonces el ministro el otro día de educación habló sobre el tema y dijo que agricultura y medio ambiente no están haciendo nada al respecto y este es un tema que hay que prestarle atención porque estas sustancias no solamente hacen daño al medio ambiente sino que hacen daño a la salud humana tienen elementos sustancias cancerígenas y que cada día estamos viviendo esta situación estamos haciendo un llamado estamos enfrentando la enfermedad pero quién se va a encargar de certificar que lo que nosotros nos estamos comiendo es lo que debemos comernos evidentemente porque no es responsabilidad solamente de una institución es responsabilidad de varias instituciones que deben actualizarse que debe existir un régimen de consecuencia a pero eso a nadie le interesa pero a la comunidad internacional sí que tienen organizaciones que sí funcionan y que ya iniciaron investigaciones entonces eso disminuye la calidad de los productos dominicanos y habla muy mal también de nuestros productores que no están asesorados lo primero que establece ese reglamento que oiga como dije yo eh que dice que las consecuencias de no cumplirse están establecidas en una ley de 1968 oiga cuál es el parámetro pero de igual forma establecen una serie de conjuntos de formalidades de reglamento que no se cumplen en el día de hoy y nosotros tenemos que saber que estamos comiendo la situación de los alimentos y del cáncer en el país que está desbordado al igual también que los problemas cardiovasculares deben llamar más la atención de la ciudadanía que el dengue claro el dengue hay que enfrentarlo pero el dengue pasa ahorita pero la producción de los alimentos es algo del día a día por eso yo quiero hacer un llamado señores a los organismos que tienen que ver con la producción nacional que se involucren que veamos que estamos trayendo al país que estamos importando que somos el doceavo país en importación de fertilizantes de pesticidas y de otras sustancias que se utilizan para la producción de alimentos gracias isidro y